¿Qué es la sesión en minoría? Explicar por qué dejó sus bancas vacías, explicar por qué miraron el tiempo y midieron el tiempo y juntaron el quórum detrás de aquella puerta, dándole la espalda a los argentinos. Y creo que después de esto van a tener que ser muy claros en explicar y en enseñar cómo van a ser las familias para poder hacer frente a este enorme tarifazo que, insisto, rompe con las economías de las familias. Hoy los hogares de la Argentina tienen que irimir entre comer o pagar. Hoy las pymes de la Argentina tienen que irimir entre pagar los servicios o echar trabajadores. Y recién las diputadas que me precedieron en el uso de la palabra fueron muy claras. Hay tratados internacionales, hay disposiciones constitucionales. Por ejemplo, una de las observaciones del Pacto Económico-Social por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece claramente, como se ha volcado, por supuesto, en los fundamentos del diputado Rossi de uno de los proyectos de ley de freno a este tarifazo, que las tarifas, que los gastos para la vivienda no pueden ser de tal tamaño que impida que se cubran otras necesidades básicas de los hogares. La verdad que es lamentable, es lamentable ver cómo sesión a sesión se deteriora la calidad institucional de la Argentina, porque ver lo que vimos hoy, cómo los diputados del oficialismo exigen, aprietan, persiguen a otros diputados que sí quieren darle respuestas al pueblo argentino, la verdad no tiene nombre. La decadencia de cómo se vienen manejando los proyectos de ley, el tratamiento de los temas sensibles para los argentinos en este recinto, realmente es preocupante, Presidente, es muy preocupante. Creo que este gobierno nacional tiene mucho que explicarle a los argentinos, explicarle, por ejemplo, por qué no cumplió con las promesas de su campaña, por la que muchos decidieron elegirlos. La verdad que todo el tiempo nos dan la espalda, nos dan la espalda cuando no se cumplen reglamentos, nos dan la espalda cuando citamos ministros y no vienen, le dan la espalda a todos los proyectos de ley, le dan la espalda a la movilización social, tenemos las calles llenas de movilizaciones y manifestaciones todas las semanas, porque nuestro pueblo la está pasando mal. Por último, yo quiero dar dos ejemplos concretos. Uno de la ciudad de donde yo vengo, que es Caucete, familias que pagaban 280 pesos, 300 pesos en energía eléctrica, este mes han pagado 950. Y además de eso, en otras zonas de San Juan, han pasado de 1.000, 1.200 pesos a pagar facturas de 3.300 pesos. Y pensemos una cosa más, muchos hogares tienen como jefe, como cabeza de hogar a mujeres, las mujeres son de las más afectadas con estos tarifazos. Gracias, Presidente. Gracias, diputada.